¡Vamos! 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 ¡Vamos mis chiquis! Como dice la profe. ¡Ahí vamos! ¡Uh! ¡Qué bajada! ¡Un entrenamiento reanudado! ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué lindo! Cerro Mar. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No quiero rasparme! ¡Ay! ¡Ah! ¡Patricia! ¡Estoy filmando! ¡Todo lo que digas puede ser usado en tu contra! ¡Yeah! ¡Uy! ¡No! ¡Mira lo que es esto! ¡Uy! ¡Fabial! ¡Mira dónde va! ¡Vamos! 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 ¡Parece que soy de Capricornio! ¡Ah! ¡Relájate! ¡Dale! ¡Dale, Angie! ¡Relájate que te voy filmando! ¡Dejá de gritar! ¡Dejá de gritar! ¡Dejá de gritar! ¡Dejá de gritar! ¡Vamos, Angie! ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Acá se recupera todo el tiempo perdido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Querían selfie! ¡Uh! 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 ¡Lindo! ¡Salta, Violeta! ¡Qué lindo que debe ser esto con barro! ¡Ja, ja, ja! ¡Filmaste todo! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Acá yo no quiero pasar! ¡Cuidado que acá hay espinas, chicas! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fabi! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene un ambiente pausado! ¡Ay, ay, ay!